Acerca de la importancia de la actividad física para mejorar la calidad de sueño, sí, la actividad física es muy importante. Sea la actividad física que usted elija, no importa, es importante que sea recreativa, que no sea para usted un esfuerzo y es también muy beneficioso si esta actividad la desarrolla durante las horas del día con mucha luz solar, no en exposición directa al sol, por supuesto, pero sí que a través de los ojos se reciba información de intensidad de luz del día. Esto genera grandes beneficios a nuestros relojes internos que nos comandan la actividad de todo el cerebro y nos dice que debemos estar bien despiertos, alerta, con buen rendimiento, con buena capacidad de pensamiento y nos diferencia con la noche en que debemos estar físicamente en reposo para dormir.